¿Quieres hacer ese? No, vamos a tocar el bicho reactor ¡Ya! Hiciste hoy una media como... Soy el bicho reactor El bicho reactor Será tu bicho tumor Tu bicho tumor Y alimento mi vida En forma exclusiva Te chupas mi saliva Que es exclusiva Soy el bicho reactor El bicho reactor Seré mi propio instructor Mi propio instructor Y alimento mi vida De forma exclusiva Te chupas mi saliva Que se explosiva Que se explosiva Que se explosiva Te chupas mi cuerpo Que se explosiva Y alimento sin secesidad Esa es la unidad Que se explosiva Que se asusten Y alimento sin secesidad La luta es insecticida Mi alma es insecticida La luta es insecticida Soy el bicho dragón El bicho dragón Nadie se llama un gol Tienes un pecho de amor El bicho dragón ¿Sabes qué velocidad me previa? ¿Ya tenías...?